Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 178 de Chismes de Historia y Ciencia. Como pues, ya saben, aquí estoy con mi papá, Fernando Navarro, holis. Yo estoy aquí con mi niña, lanzándole un besito de lejos porque me dio una gripilla y no quiero contagiarla. Así mero. Buenas tardes, princesita. ¿Qué onda, papá? Te ves muy hermosa como diario. Ah, gracias, gracias. También te ves muy hermosa. Ay, de veras, júramelo. Órale. No, muy, muy formal, muy arregladito el día de hoy. Gracias, gracias. Pues bueno, hoy, ya saben, es el último episodio sobre espías. Ya se tuvo un episodio sobre espionaje en general y ahora estos son sobre espías. Lo tuvimos que separar así en tres porque pues nos pasó como los asesinos cereales, que son muchos, traen mucho chisme detrás cada uno con las cosas que hizo, con lo que les pasó, con lo que lograron. La mayoría cosas buenas, digamos, ¿no? Otros, pues sí, este, sí eran del lado maligno. Sí, y claro, no va a dejar, no va a dejar de haber entre algunos de ustedes van a darse cuenta que nos van a faltar. Ah, sí. Pero, o sea, no es imposible, sí se puede, pero tendrían que ser más capítulos y, este, estamos tratando de ser un tanto selectivos con la, con la, con los, pues que han causado mayor impacto, como dice Rubí, ya sea positivo o negativamente, ¿no? Ajá, pero. Y claro, positivo o negativamente, de parte de quién estás, ¿no? Claro. Pero Estados Unidos puede ser muy negativo para la Unión Soviética que era súper positivo y viceversa, ¿no? Pues sí, justamente ahí, este, pues es relativo, ¿no? Dependiendo de qué, de qué lado estabas. Y pues bueno, entonces hoy vamos a empezar con nuestro primer personaje, Telete, vamos. Vamos con Eli Cohen. Eli Cohen nació en 1924, él nació en Siria, bueno, sus papás eran judíos sirios de Alepo, pero él nació en, se fueron de ahí, de Siria, se fueron a vivir a Egipto y él nació en Alejandría. Ok. Entonces, él, desde un principio manifestó una altísima capacidad, pues para, era muy inteligente. Y, este, cuando se funda el Estado de Israel, su familia se va a vivir, porque al fundarse el Estado de Israel, pues uno de los grandes enemigos era Egipto. Entonces, no es que los fueran, no es que los estuvieran a punto de matar o algo, pero sí había restricciones y señalamientos y dijeron, ¿qué necesidad? Era gente de, con recursos, vamos a. Con nuestra gente. Vamos con nuestra gente y allá, pues allá somos judíos y es un país, y es nuestro país judío y listo. Entonces, estando allá, él empieza a trabajar, pues en cuestiones administrativas, pero él en realidad, él en realidad no, quería algo, pues se puede decir como de más acción, ¿verdad? Y, y entonces, lo, lo, él mismo va hacia el Mozart recién creadito, recién creadito, estamos hablando de 1960, y recién creada el Mozart, este, pues ofrece sus servicios y le dicen, pues, no te hablamos, ¿eh? Sí, no se nos olvida, lo, te echamos sus vidas. Pero, con el tiempo, muy poco tiempo, por cierto, resulta que en Siria se necesitaba ingresar a alguien que penetrara hasta las profundidades del gobierno y de la, y de la, de la estructura administrativa política de Siria. Y sin levantar sospechas acá, ¿verdad? Sin levantar muchas otras sospechas, entonces, este, ah, empiezan a ver, dicen, oye, este tipo que viene, o le vuelven a hablar, oye, y ven que el tipo habla árabe, sirio, con acento, pues, con acento sirio, que habla otros tres idiomas, que hace un, hace un, hace un, un examen psicométrico, y ven que perfectamente lo, lo puede, lo, 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 lo pasa sin mayor dificultad. Entonces, dijeron, no, pues, este, entonces empiezan a crear de, te dicen, ¿sabes qué? Esta va a ser tu chamba, tienes que penetrar, este, en, en Siria, hasta las altas esferas, o sea, no, 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 no más vas a ir como en un espía, y recabar información y, y lo que se puede, no, 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 queremos que estés en las altas esferas. Obviamente, al estar en las altas esferas, pues, mayor, información de mayor relevancia puedes captar, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en 1961, eh, para iniciar, o sea, no, no pueden dar, llegando a Siria, ¿verdad? Y, eh, se, se va hacia Argentina y se empieza a conectar con la, él, 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 este, él recibe el nombre de Kamel Amin Shabet, o Shabet. Ok. Este, ese era su nombre y por allá andaba entre, entre la comunidad siria y, pues, presumiendo que, eh, pues, que tenía mucha lana y que quería invertir, pero, pues, que quería, pues, un lugar, este, pues, donde tuvieran sus costumbres, ¿verdad? Porque él era, él era, él era sirio, él era sirio y, pues, quería, y, pues, quería, y entonces ahí se, se hace de un buen grupo de personas inversionistas, pues, en, en, en Argentina y, y, entonces, le presentan a un individuo que se llamaba Amin, eh, Amin, 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 Amin Hafez, este, Amin Hafez era un tipo de las altísimas esferas de, 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 de la política. Y era, en ese, en ese tiempo estaba en, en alta efervescencia un partido que se llamaba el Ba'as o se llama el Ba'as, aún existe. El Ba'as es un partido socialista panárabe, donde inclusive el mismo Gamal Abdel Nasser estuvo presente y fue iniciado en Irak. O sea, no estuvo presente, sino que simpatizaba, vamos, simpatizaba con el movimiento. De hecho, en, para esas épocas, Gamal Abdel Nasser había, eh, convencido a, a Siria de crear un solo país que se llamaba la Ra'u, la República Árabe Unida, que duró cuatro años, no duró mucho, pero. O sea, Egipto y. Egipto y Siria. Ah, ok. O sea, eh, porque eran los, los enemigos, uno de ellos los sigue siendo, más feroces de, de, de Israel, entonces, este, pero no fue por esa razón, sino porque sentían que tenían ciertas. Muchas cosas en común. Muchas cosas en común, exactamente. Entonces, eh, a mi hija Fes, pues invita, le, le dice, le dice a, pues a, a Shabet, a, a Shabet en ese momento, ¿no? A, eh, ¿sabes qué? Pues, eh, Alí Shabet, eh, pues vente, vente con nosotros, este, a Siria a invertir. Y empieza a relacionarse, pero a la velocidad de la luz. Curiosamente, y digo curiosamente porque, pues por lo general, hemos comentado de que, de que los grandes espías son gente muy extrovertida, muy segura de sí misma. Y Eli Cohen era más bien un, tanto más introvertido, era más, más calladito, pero, pero como era un tipo muy inteligente y como traía la consigna, no solo traía la consigna, sino traía, puedes traer la consigna, pero puedes no traer la camiseta puesta. Ah, pues sí, claro. Entonces, él traía la camiseta bien puesta de que lo que hiciera en favor del Estado de Israel, pues le iba a ayudar a que el Estado, en ese tiempo, era permanecer, o sea, sobrevivir, que el Estado sobreviva, porque apenas estaba, eh, en nacimiento, no nacimiento, sino que, pues estaba muy, era muy, era todavía frágil, no había esa contundencia que actualmente manifiesta. Entonces, pues él estaba totalmente convencido de ello y, 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 este, empieza, empieza a integrarse y, y empieza a hacer fiestas en su casa, fiestas inclusive, pues, que terminaban hasta en orgías. Y, y se hizo, se hizo, tenía 17 amantes el compa, era ya, se había hecho bien galanazo, bien galanazo. Pinche vato, ¿de dónde sacaba tiempo para espiar, para estar con las 17, nomás, para hacer horchatas? Sí, 17 amantes, dije yo, no manches, pues a qué horas hacían entregos de leche este güey, o sea. No manches. Oye, oye, mi rey, sabes qué, dame chance mañana, oye, no voy a ocupar, no sé, yo también como rubí, pues a qué horas hacían tus pinches jales, pero bueno, o sea, y, y sus amantes no eran, no era la que hacía la CEO, eh, eran puras chicas, puras mujeres de la altísima sociedad, que siempre tuvo el cuidado de no involucrarse con ninguna casada. Ah, bueno. Porque, digo, porque él decía, de ahí, de ahí meto ese cabrón, o sea, no, no puedo dejar un hilo delgado. Y sí, o sea, muchas veces esas son las caídas de, de algunos gobernantes y de algunos espías era una mujer, ¿no? O como el, esto rápido, creo que ya se los platiqué, ¿no? Que los, este, entre los, entre las, en la primera guerra mundial, entre ingleses y, este, alemanes, habían, pues ciertas espías muy originales. Por ejemplo, los ingleses tenían unos perros, entonces, tenían un perro que los, ni si es alemanes, estaban hartos de ser un perro, no lo atrapaban ni por nada, le ponían una comida, le ponían de otra, hasta que uno dijo, maestro, lo estamos regando, hay que ponerle una hembra en celo. Y sí, así fue como la agarraron. No, manches. Y estronó a un pobre perrito, lo fusilaron, le dieron su última croqueta, y ahora sí, toma. Entonces, este, pues este hombre, pues sí, se involucraron, pero también, este, a la misma hora, él enviaba una información, este, a Israel, a través de, de alfabeto Morse. Ah, ok. Que él tenía su propio sistema de, 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 de energía, ¿cómo se puede decir? De, 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 se proveía de energía sin necesidad de la luz eléctrica de, 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 pública, pues, o sea, si iba la luz, él podía seguir transmitiendo. Pero, cometió ese error que también, ustedes saben que cada caída de alguien, se aprende, no hagas todo siempre a la misma hora, porque creas un patrón de conducta, o un patrón de, de, de movimiento que alguien lo va a detectar. Sí, exacto. Entonces, este, él, este, él, se va para Israel, ya, para esto, en 1964, este, su amigo Amin Jafés, se hace del poder, cabrón, y se convierte en el primer ministro de Siria. Y todos, ¡ah, hombre, cabrón, gracias por un favor recibido, chingado! Y, y fue considerado, o sea, era tal la confianza que ya le tenían, que fue considerado para ser el, el próximo secretario de defensa de Siria. Imagínense, si era el secretario de defensa del país enemigo, o sea, hubiera sido la hecatombe, ¿no? Y en 1964, él visitando los Altos del Golán, los Altos del Golán son una zona que ya se anexó desde 1967, en la Guerra de los Seis Díaz, Israel, pero era una zona donde ya, ya se tenían guarniciones, que su chamba era estar lanzando, este, bombas a Israel, cañonazos. En ese tiempo los misiles todavía no estaban, digamos, en un desarrollo como tal actualmente. No apenas la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían su sistema de misiles, pero, este, pues bombardear desde ahí y lanzar con morteros, etcétera, ¿no? Pero, él y Cohen estando de visita ahí con, con el ejército, porque, pues, ustedes saben, o sea, el tipo es hasta, hasta candidato, o sea, el secretario, ¿no? Él les dice, no, no, ¿saben qué? Está muy bien aquí, nomás saben qué, en las zonas donde estén las guarniciones, pues, hay que poner unos eucaliptos que crezcan alto, porque van a servir para proteger a las guarniciones y al mismo tiempo le van a dar sombra. Mira, estos pobres muchachos ahí, en calorón. Hombre, qué buena idea. Y se siembran eucaliptos, que en la guerra de los seis días, por eso, en, 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 en dos días, los israelíes ya habían conquistado los altos del Bolán y habían llegado casi hasta Siria, ya, estamos a unos cuantos kilómetros, porque tenían perfectamente identificados las zonas de, las zonas de ataque. Claro. Perfectamente. Pero empezó a, a suceder algunas cosas, por ejemplo, este, los sirios crearon un sistema en el cual, este, el, había, había como tres búnker, pero uno solo funcionaba y después el otro funcionaba. El caso es que estaban provocando que, que la, que la aviación y artillería israelí se desconcertara. ¿Dónde estaban recibiendo los golpes? No sé si me doy a entender. Y el ICOE les dijo, no, pues, así está el asunto. O sea, están, están alternadas y están una, son tres, una y otras dos a su lado, y por eso no, no se percatan ustedes a veces, o sea, no, 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 no es fácil percatarse porque lo tienen bajo este esquema. Entonces, los israelíes se empiezan a acertar, a ver, y dije, oye, 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 es que señores que tenemos un topo, ¿verdad?, en Siria. Y empiezan a, a sospechar, y empiezan a sospechar de él también porque reciben una información de que cada ciertos días van unos individuos de la, de la, de la, de esta embajada norteamericana, van, se estacionan, están un rato en cerrar, les dicen, ¿qué están haciendo allí o qué?, ¿a qué van?, o cuál es su asunto, ¿verdad? Entonces, este, empezaron a, a sospechar a él y él les dice, él viaja a Israel y les dice, ¿saben qué?, ya sáquenme de, 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 de Damasco, porque ya, ya me, ya me están, o sea, él se percató de que ya lo estaban viendo raro, lo estaban viendo así como, se me hace que este güey, y ya el trato no era el mismo, ya no tenía las mismas invitaciones, ya tenía, era, o sea, así como cuando sientes que un amigo trae algo contra ti, no te dice, cabrón, así es, no, esto ya, ya se está enrareciendo esta cosa ya. Llegaba a su trabajo y le decía, y le tenía un letrero, bienvenido, infiel. Bienvenido, infiel, gracias por la información suministrada, pero a otros. Siento como que algo no está normal, como que sospechan ya. Fíjate que me voy a comprar una mascota y me interesa comprar un topo. Ay, cabrón. Pues yo creo que sí, 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 me están queriendo decir algo estos cuatro. Entonces, este, ya, ya le, pues ya le dicen, nomás está, nomás métete esta vez y recábanos, ¿cierto? Pues en esa ida, 1965, este, en julio de 1965, con un sistema soviético para, para detectar señales, pero lo que hace el ejército eran señales militares. Entonces, el ejército soviético dice, apaguen todas sus transmisiones, apaguenlas todas. Y, pues, eso estaba funcionando. Y que le llegan, mi rey, pues nos dijeron por ahí que tienes un aparatito muy bonito con el que estás llevando, enviando una información muy malita para nosotros. Y, pues, bueno, pues, este, lo van a, la condena, pues, es muerte, ahorcamiento, ¿no? Entonces, este, él, él, de pronto, bueno, él sabe que, pues, era la muerte. Pero Israel pide que, por favor, no lo maten. Y, e intervino, inclusive, esto me admiró, el Papa, el Papa, el Papa Paulo VI, que en ese momento era el Papa, después de Juan XXIII, porque Juan XXIII duró poco tiempo. Entonces, el mismo Papa pidió, no, oye, no maten a este muchacho, a este espía judío, no lo vayan a matar. Sí, está raro que abogue por él, ¿no? Sí, sí, a mí también se me hizo raro. Muy de, de relaciones públicas, ese pedo que había. Sí, sobre todo porque todavía no era un momento en que había una muy buena relación. En uno de los capítulos sobre el Mossad, les platicamos de cómo los del Mossad se lograron involucrar cuando estaba Juan Pablo II, de una manera, pues, muy inteligente y, pues, que la estaban buscando. Ellos tenían 40 años buscando la manera porque el Vaticano tiene mucha información a nivel mundial que ni nos imaginábamos. Entonces, al Mossad le, le urgía a hacérselo sus amiguis, cabrón, ¿eh? Llegaban a pedir y, oye, ese Jesucristo, cómo me cae bien, hermano, que quede buenas con sus tendencias, o sea, cómo, qué enseñanzas tiene, hermano. No, no, no. Cada vez que lo leo, más lo admiro. Por mí fuera lo agrego a nuestras creencias. Por mí no lo agrego a nuestras creencias, pero ya ves, a veces como que no le hacen caso a uno, Juan. Sí, hombre. ¿Qué hacemos? Digo, pero de todos modos ahí está la cuenta de la última cena anual, es un caro que nos la paguen, ¿no? Por favor. Entonces, este, pues, pues no, de nada sirvió. Y en la plaza Marge de Damasco, que es una plaza pública, no es la más bonita, pero es una plaza como donde se llevaban a cabo ciertas acciones civiles, digamos, políticas. Ajá. Y ahí lo, ahí es ahorcado y duró seis horas, y con una especie de, como, no manta, sino como, sí, como unas pancartas. Estaba como un vuelo, ¿no? Pancartas, este, de, donde decían, pues, todos los, todos los crímenes que, que realmente eran de espionaje. Entonces, para, para Israel es un héroe, es un héroe de, como, hay varias calles en varias ciudades que tienen ese nombre, Eli Cohen, y a nivel mundial se le reconoce como uno de los más, mejores espías que ha tenido un país. Órale. Y, este, su hija, todavía en el dos mil veintidós, estando, pues, ya estaba, está en el poder Bashar al-Assad, que es el hijo de, 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 Jafez al-Assad. Jafez al-Assad. Ajá, ajá. Este, pidiendo que le entregaran los restos de su padre, pero, nanay, no se los han querido regresar. Los, los árabes saben que es algo muy sensible para los israelíes no tener el cuerpo, aunque esté muerto. Bueno, si tiene un cuerpo, está muerto, ¿no? Porque, oye, tiene un cuerpo, ah, está muerto, no, tiene un cuerpo, ah, no manches, fue señorita siria, ah, órale. Entonces, este, así están las cosas, y este es Eli Cohen, era Eli Cohen. Pero, o sea, sí lo tienen así como guardado en algún lugar, yo pensaría que se besarían ahí de él así como que al güey. No, 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 es que no, no son tontos los sirios, ellos saben que, inclusive, en mil novecientos noventa y tantos, sacaron unas, unas, una, como un pequeño video de los sirios donde están mostrando, porque el Mossad estuvo persiguiendo y dio con el lugar donde tienen el resto. Entonces, los sirios también se dieron cuenta y lo mueven y filman de cuando lo cambiaron de lugar, dicen, ¿saben qué? Nunca se lo van a hallar, y lo buscan. Entonces, pues sí, así es, este es Eli, Eli Cohen, Eli Cohen que falleció de cuarenta años, relativamente joven, ¿no? Ajá. Pero hay una serie Netflix con Sacha Baron Cohen, que se llama así El Espía, y es sobre, precisamente, creo que es del dos mil veintiuno, dos mil veintiuno o algo así, dos mil veinte, dos mil veintiuno. Y Sacha Baron Cohen, que también es judío, este, aún en su papel de cómico, pues ahí sale como protagonista, le han, digo, le han reconocido que hizo un excelente papel protagonizando a Eli Cohen. Y sí se parece. Y sí se parece, exactamente, exactamente. Curiosón, ahí que sea apellido igual y se parezca, y sea judío. Exactamente. El apellido Cohen es muy común entre los judíos. Con razón. Muy bien, este, nuestro siguiente es Larry Wu Tai Chi. Perdón, es Tai Chin. Larry Wu Tai Chi empezó en mil vecientos cuarenta y cuatro a trabajar para, cuando estaba de presidente aún, el generalísimo Chiang Kai-shek, cuando todavía era una república no popular. Entonces, pero ya el avance de los chinos, pues estaba en boga. Pero en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, como los estadounidenses estaban, pues, su enemigo acérrimo en ese momento en el Pacífico, pues eran los japoneses. Entonces, el presidente, y como los japoneses tenían sometido una parte, este, de China. Ah, sí es cierto. Entonces, que tenemos todo un capítulo de eso, ¿eh? Lo vamos a platicar y, porque, así como hemos hablado de, de, de algunos genocidios, este, este, no fue genocidio porque está bien cabrón para que mataran a todos los chinos, pero fue una, unas matanzas horribles, sobre todo la matanza de Nan King, que fue un hecho vergonzosísimo que, que la, pues que Japón no ha querido reconocer. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Entonces, este, digo, sí me, sí me llama la atención porque los japoneses son como más, como más de reconocer, más caballerosos, más, este, pero ahí, naranjas, entonces, debe haber alguna, debe haber alguna, algún tema, algo que involucre ciertas cosas más, más profundas, el reconocerlo. Pero, pues, si, ya, pues, ya luego lo, luego lo podemos, lo, lo voy a tratar de investigar porque no, no he encontrado porque simplemente se ha negado, se ha negado, se ha negado, se ha negado. Sí, es que, de alguna manera ellos encuentren razones para sentirlo justificado. Si no justificado, como si, ¿sabes qué? Aquí no podemos decir que, que lo fuimos, ¿no? O sea, este, si lo hacemos, que no es una razón, esto es, esto es algo que, que yo estoy manifestando. No, es una suposición. ¿Cómo te pones, por ejemplo, en la ONU a condenar a un país sobre un ataque justificado, como lo hicieron, como ejemplo, cuando, cuando la batalla, cuando las batallas y los, las, las limpiezas étnicas, que es diferente a genocidio, en Yugoslavia. Y luego, también, este, en Ruanda, Turquía. O sea, ¿con qué cara si tú mismo hiciste una? O sea, si tú reconoces una, entonces, ¿qué llamas? Calladito. Es una suposición, ¿eh? No, 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 en realidad no he visto nada de eso al respecto. Pero sí sé que Japón sí se ha unido a las condenas de genocidio, inclusive en Sudáfrica, contra la apartheid. Eso sí lo sé. Puede ser que sea, pero no, no, no hay nada de certeza. Es una suposición. Entonces, Larry Wutai Shin, en, en, bueno, él se llamaba Shin Wutai, pero, eh, ya ven que, que, en Asia, se habla primero con el apellido. Ah, es primero el apellido, ajá. Entonces, acá, puso luego, Larry, Larry Wutai Shin. Empezó a trabajar con los norteamericanos por orden de Chiang Kai-shek. ¿Sabes qué? Auxilio hasta de los norteamericanos, porque con ellos, este, pues, vamos a, nos vamos a aliar por el ejército popular de China, que, y aparte, pues, a ellos están, ya nos expulsaron, a los, a los, nos están expulsando a los japoneses, ¿no? Pero, desde 1944, eh, Larry Wutai Shin, ya, él, él ya tenía simpatías por el comunismo, que no lo expresaba porque, pues, estaba trabajando con el ejército. El ejército republicano, ¿no? De, de Chiang Kai-shek. Ajá. Entonces, ya, en 1950, 1949, él, él, este, los mismos norteamericanos lo, lo, este, ¿Reclutan? Lo reclutan, y le dicen, oye, es que, ¿sabes qué? Ayúdanos a las traducciones, porque también sabía coreano. Ajá. Entonces, cuando se, eh, estalla la guerra contra Corea, él pasaba las transmisiones de, 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 de China, y diciéndoles, ¿saben qué? Pues, este, los chinos piensan hacer esto, pero, a su vez, pero realmente su libertad estaba con China. Ajá. Entonces, empieza a darles información. De aquí es cuando descubren muchas veces por qué algunas batallas se frustran, o por qué algunos planas se van al suelo. El espionaje. Sí. Entonces, le, eh, eh, precisamente Larry Wu Tai Chi le dice, le dice a, por información de él, le dice a los, a los norteamericanos, ¿saben qué? Los, estos, los gringos no crean que tienen las, las pinches armas nucleares para, como, como dice su general MacArthur, hay que aventarnos como, como si fueran piedras o granadas de mano. Ajá. Entonces, por eso es que China se aventó con todo lo que pudo, con un millón trescientos mil soldados en la guerra, en la guerra de Corea. De Corea, sí. Porque sabía que no la iban a atacar con bombas atómicas, los gringos todavía no tenían otras, pues, o sea, que. Sí, no la, no, sí, exacto, no tenían más. Entonces, a su vez, empieza a informar a, de los movimientos coreanos a China. Y empieza, eh, lo, a los norteamericanos asumiendo que sabía, digo, que sí, cierto, sabía chino, les decía, diles a los prisioneros que, chinos, que sacanles información. Y él se, les sacaba información, pero, díganme cuenta que le, que le decían, oye, ¿sabes qué? Diles a los norteamericanos que nosotros los ayudamos, cabrón, que nosotros no, ya no queremos regresar con el ejército popular. ¿Qué te dijeron? Que están bien encabronados con ustedes, que vayan a la chingada y que ellos no quieren saber nada de ustedes y que, si estuvieran desamarrados, ya se hubieran ahorcado dos, tres, tres. ¡Ay, no manches, hijos de su madre! Y ya él, ya iba con los chinos y les decía, ¿sabes qué? Estos prisioneros, aquí los tengo, ta, 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 dice que quieren, este, irse con los Estados Unidos. No manches. Entonces, que, en los momentos que había alguna tregua, este, pues hacía el intercambio de prisioneros y resulta que los chinos tenían hasta su propia lista. No solo más, sino, queremos en especial a, te chingas, a chichitas, a, ta chido. No, a eso nos queremos. Pues, ¿cómo saben? ¡Uy, que lo que! Inclusive, pues los caras se ponían bien nerviosos. ¡Ay, cabrón! Pues sí, pues, por ahí venían. O sea, este, cuate. Y yo pienso que, yo pienso que los chinos les daban algunas nalgadas para que andan haciendo eso, ¿eh? Muy malo. Muy malo. No, pero a mí no me descacheteé porque me dan una muela. Pues, cachetada, para que sea. Y para otra, le va peor. Entonces, pues ya se naturaliza estadounidense, acá, Wu Tai Chi, y pues se va a vivir Estados Unidos, ya, a vivir el sueño americano. Y pues los chinos recibiendo toda la fincha información que se puedan imaginar, ¿no? Entre ellas, pues, este, pues también algunos secretos militares de la, de la, de esta, de la, ¿cómo se llama? De la bomba de hidrógeno, de la bomba atómica. Que no nomás fue él en eso, ¿eh? Participaron también otros chinos. Entonces, entre ellos participó un norteamericano que era, que ahorita no recuerdo su nombre, que era un físico norteamericano que inclusive se naturalizó chino. Y él se llevó información sobre las bombas, más la información de Wu Tai Chi, pues ya, con eso les digo todo, ¿no? Y con la capacidad para copiar de los, de los chinos, bueno, para hacer reingeniería. A hacer... Ingeniería inversa. Ajá, ajá. Ser ingeniería inversa. Y benchmarking. Exacto. Entonces, este, en los años sesentas, el presidente, bueno, ya a finales de los sesentas, cuando ya estaba el presidente Nixon, pues él, él decía, ¿sabes qué? Nos tenemos que hacer cuates de los chinos, güey, porque, pues ya, vamos a perder Vietnam. Ya sabían que, o sea, ya, ya eso ya estaba, ya no era decisión, ¿no? Sino que ya sabían, sino que ya era lo que estaban buscando, era una, con Henry Kissinger, una salida, una salida honrosa. Pero, o sea, pero no podemos, o sea, realmente China es la gran, el gran apoyo de, de, tanto de Vietnam como de Norcorea. Entonces, necesitamos hacernos cuates con ellos, o sea, porque ellos, porque acababa de pasar la revolución cultural y habían muerto decenas de millones, decenas de millones. Los chinos, Mao Zedong ha sido uno de los peores, este, bueno, ya se llama Mao Zedong. Mao Zedong ha sido uno de los peores líderes, dictadores criminales. Y, este, y sabían que estaban pasando por un momento muy complicado en cuanto a, a la creación de riqueza, a la, a la de su, la alimentación de su población. Entonces, dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de modo con los chinos. Pero, primero tú, le dice a Henry Kissinger, tú ve y propone una, una plática y, y ahí les decimos, ¿qué les podemos dar, en qué les podemos ayudar y qué es lo que queremos de ellos? Pues, ahí va a ser riquísimas, pero, ¿qué creen? Ya hace unos meses que Buta y Chile había dicho a Mao Zedong, oye, ¿sabes qué? Estos cuates van a, van a venir contigo y te van a decir que te ofrecen esto, esto, esto y esto, a cambio de esto, esto, esto y esto. Entonces, cuando llegó Mao Zedong, oye, qué curioso finge Mao Zedong, o sea, se mantiene siempre serio, ¿verdad? Como que ni le da sorpresa que vengamos, no, no, ya sabía. Entonces, eso le dio la ventaja a China de saber desde un principio qué podía pedir y qué podía negar, qué podía conceder y qué, y qué decirles a ellos qué es lo que, qué es lo que podía hacer. Entonces, pues, bueno, pues, labor de Larry Wu Tai Chi. Entonces, Larry Wu siguió, la industria, la industria, este, norteamericana, pues, empezó a crecer de una manera, este, espectacular, pero al mismo tiempo, pues, estaba pasando mucha información y, sobre todo, empezó a pasarles informes, le empezó a pasar informes de inteligencia, ¿sabes qué? A estas dos personas gringos, que están en la embajada, en realidad son espías. Y, pues, los apresaban o, incluso, o les decían a los, a los norteamericanos, que, pues, en ese momento, pues, eran más amiguitos, ¿verdad? Este, ¿sabes qué? Llévate a estos cabrones. No los queremos aquí porque sabemos que, que son espías. No, no, que es capaz, no los queremos, lárgalos. ¿Y estos se veían sin sospechar de su guuta y ching? No, 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 ni se la masticaban. No manches. Pues, el tipo feliz en Estados Unidos, pero, en, 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 1985, eh, un tipo que se llamaba Yi Qian Cheng, Yi Qian Cheng era un alto funcionario gubernamental y del espionaje chino. Y de, no de ser, bueno, más bien, huye hacia Estados Unidos y dice, por favor, recibanme con los brazos abiertos porque yo ya no quiero estar allá. Tengo un chismesazo. Ya no quiero vivir allá. Estoy harto. Estamos hartos, eh. Entonces, había un programa de hacer un chismes que se llamaba, estamos hartos, eh, y luego ya sacaban alguna cosa. ¡Horra! Este, entonces, es, eh, dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen un topo aquí. ¡Ah! ¡Chichin Min! No, 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 traten de adivinar. Es este, Wu Tai Chi. Larry Wu Tai Chi. ¿Qué? ¿Quién les dijo esto? Se llama, se llama porque Yi Qian Cheng, creo que aún vive, ya bien super anciano. Ajá. Pero, pero aún vive. Yi Qian Cheng vive. Él es su topo. Él es un topo. Entonces, empiezan a rascar y se dan grimente en la tapa. Chica, hay un poquito más entre estos botones, ¿me entienden? O sea, saber los añales que llevaba 37 años Nada más, el compa Toda la guerra fría se la chingó No, mami Le faltaron 4 años para terminar la guerra fría Ay, no me dieron chance De terminar hasta la guerra fría Ay, espérense, me faltó un año para jubilarme Ya Bueno, pues Para que no me pueda perder mi pensión Para tener mi pensión, para si quiere Pues tener mi pensioncita He trabajado duro De hecho ha sido uno de los espías Que han ganado más No, no le estoy hablando de super millones Que los espías más bien pagados No han pasado de Bueno, el que más ganó El que más ganó Ganó 4 y medio millones Que ahorita les voy a platicar quién es Pero de más 2 millones Un millón, unos hasta menos Pero este En Butai Shi Por ahí millón y medio Este En esa chama Porque pues en las otras Chamas pues también ganaban Ah, sí Pero como es que eso es lo que le dieron Pero en tantos años Con 40 años Un millón de dólares Pues 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 sí No se me hace así que digas Ay, qué muchísimo No se ve Eh, yo supongo que también Porque los chinos Pues este Pues supongo que No pagaban mucho Él estaba más casi por la lealtad Órale Pero No, y otra cosa Es muy cierto En 4 Cuando unos en 3 años Ah, 2 millones Sí Pero yo Yo supongo que Para el riesgo que llevas No se me hace la gran cantidad de dinero Y lo valioso Pero no corría riesgo O sea, estaba tan Ya tan involucrado En la política gringa Y estaba tan inmerso En Inclusive en la sociedad Política de Washington Que Que O sea, ni le Preocupaba nada Si no llega este tipo Quién sabe Hasta a lo mejor Hasta su muerte Se descubre Ni a lo mejor Entonces Este Bueno Resulta que en noviembre Y a la hora de que Le van a dictar su sentencia Que Pues por todo el daño Que le habían hecho Lo visita El 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 embajador de China Y le dice ¿Sabes qué? Este Si mueres Y no No dices ninguna información Que comprometa A la república Tu familia Está garantizada Su seguridad Y su Y su bienestar Entonces Pues Cuando van Los policías Por él Para llevarlo A la sala Al juzgado Para darle su sentencia Él se vea Se vea ahogado Con una bolsa de basura Y ahí terminó Sus días ¿Verdad? Larry Utaishi Uno Tal vez Tal vez el espía Tal vez el espía Por los años Ajá Más redituable Que ha tenido un país Sí En el mundo ¿No? Está cabrón Sí, sí Muy bien Entonces Nos vamos con el siguiente Que es Dimitri Poliakov Dimitri Poliakov Dimitri Poliakov Nació en 1922 En 1922 Bueno Él nació En Ucrania En la Ucrania Soviética Y Él Fue inclusive Un soldado Que fue Condecorado En la Segunda Guerra Mundial Él estuvo trabajando Este Aunque Pues no crean Que le gustaba mucho Eso de las purgas De De Stalin Pero Uno pensaría Bueno En 1961 Se Este Él estaba ya trabajando En Estados Unidos Y Tenía Algunas asignaciones Este De 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 parte de la Unión Soviética De recabar De recabar Información Entonces Él Él Lo estaba Lo estaba Lo estaba haciendo Pero Hubo algo Que Que lo hizo Que En 1961 Se girara O volteara Hacia la CIA Y le dijera ¿Saben qué? Pues yo les quiero Otrogar información Y no Y no O sea Prácticamente El dinero Que le daban Se lo daban a fuerza Él no quería dinero Él decía No Yo no lo hago Por dinero Yo lo hago Porque Yo veo Que O sea Él les decía eso Yo veo que ustedes Son muy inocentes O sea De verdad Les decía eso Yo veo que ustedes Se tragan Muchas cosas Sí pero Bien enteras Y los soviéticos Estamos al acecho En todo En todo Esto me ofendería muchísimo Como Estados Unidos Sí O sea Todavía que me Que me trabajas gratis Por lástima Y luego todavía me reiteras Que estoy bien inocente Y me sentía como Dale Pues tal vez lo vieron Como Ay Entonces Este Dimitri Poliakop Empezó a Empezó a emitir Información Para la CIA Y para el FDI Estaba Estaba trabajando Para las dos partes Y una Dicen que uno Uno de las De Bueno Un Una Una gente Que fue Muy amigo de él Dice que Que él se defraudó Del sistema soviético Pues de como no había libertad Y de como no Las personas Recibieron un trato Un trato Como si fueran Como Como un puño de ganado ¿Verdad? Y él al estar en Estados Unidos Se percató De De una idea diferente No quiero decir Es que vieron que estaba mejor En Estados Unidos Porque Luego me llueve Sobre mojado O sea Vio que el esquema Era diferente Las personas Tenían sus propiedades Las personas Tenían más libertad Las poder Entonces él Y con nosotros ¿Por qué no teníamos eso? O sea Si se supone Que por eso Lucharon nuestros Los revolucionarios Para darnos Todo eso Que estos cuates Viven sin haber Peleado Sin haberse Partido el alma Y sin haber pasado Por cosas terribles Como Como las Progresas de Stalin O bueno La segunda guerra mundial Donde Donde Que ellos le llaman La guerra madre Los rusos Le llaman la guerra madre Porque El Este Oriental El frente oriental Fue verdaderamente Bueno Ya Ya platicamos eso En el de la segunda guerra mundial Aunque hay un tema Por ahí Que seguimos Hablar sobre esto Y lo voy a hablar Va a ser sobre La batalla de Kursk Que realmente Realmente Fue la batalla Que ya no había Vuelta atrás Ya no había Vuelta atrás Participaron Más o menos Diez mil Tanques Y seis mil Cuatrocientos aviones Entre las dos partes Imagínense O sea Fue una Una verdadera Hecatombe En la zona ¿No? Por no de Pues sí O sea También se le podría decir Masacre Pero bueno Ya es una Sí Por la cantidad De soldados Imagínense Tantas Entre Más que masacre Más que masacre Sí Entonces Este Dimitri Paul Jacob Le dio A los Este ¿Cómo se llama? A los A los Estos Americanos A los americanos Él ya estaba Como agente doble Pero él estaba Como con el crew Pero a su vez Este Quiero Quiero encontrar Aquí algo que Ah Algunas de las De las cosas Básicas Que hizo ¿No? Una de las Grandes Informaciones Esto viene Vinculado Con lo que Estábamos Hablando Anteriormente Él A principios De los Setentas Le informa A los Norteamericanos Que Rusia Y China Estaban teniendo Problemas De primero Bien Bien Compas ¿No? Bien Llegó Llegó Mao Zedong Y que con Stalin Y que Nosotros Queremos Amigos Comunistas Seamos Amigos Por siempre Así Una Dos Tres Amigos Por siempre Pero no Al ratito Y andaban peleándose Y esta información También la quiso Aprovechar Nixon Y dijo No Pues entonces Es momento De ir nosotros Y ofrecernos ¿Verdad? Pero a su vez Los chinos Reciben Por Gutai Información De Oye Van a Venir Y te Van a Venir O sea De todos No Pero Y mi Que Poliakob Dio esa Información Es que Ahorita Están Que Se Detestan No Quieren Saber Nada Y también Al mismo Tiempo Informa Sobre Algunas De Las De Las Armas Dentro Del Pacto De Varsovia Que Están Alistando Los Soviéticos Para Generar Un Posible Ataque Ataque Sorpresa O Una Manera De Amedrentar A La OTAN Y decirle A la hora Que Queremos Aprovechando Que En ese Momento Estados Unidos Estaba Con Un Pie Cojeando Porque Estaba Terminando La Guerra A Vietnam Entonces Este Dimitri Poliakob Una De Las Cosas Por Las Que Se 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 Defraudó De La Unión Es Porque Uno De Sus Hijos Se Enferma De Poliomielitis Estamos Hablando A principios De Los 60 Cuando Sucede Eso Y Pide A Sus Altos Jefes Poder Llevar A Su A Su Hijo A Un Hospital De Nueva York Y Le Niegan La Licencia Y Su Hijo Muere Porque La Poliomielitis Este Es Como El Guilámbarré La La Muere La La Vive Y La Mitad Que Vive Queda Con Atrofia Pero Ya Ahorita Tenemos Años Años Que No Ha Habido Casos De Poliomielitis Salvo Hace Tres Años Que Hubo Dos Casos En Estados Unidos Gracias A Los Antivacunas Que No Se Vacunen Que Es Una Manera De Tenernos Sujetos Pero Bueno Ese Es Otro Tema Que Quiero Platicarlo También Específicamente Eso El Tema De Las Vacunas Entonces Este A Le Le Mandan A Le Mandan A Hablar De La Unión Soviética Pero Fue Porque Un Topo Bueno Fue Porque Un Doble Espía Dio La Información Este Doble Espía Ahorita Vamos A Platicar De Este Norte Americano Da Su Nombre Y Da El Nombre De Otros Que También Ahorita Vamos A Hablar Este Que Que Eran Espías Soviéticos Pero Pasando La Información A Los Estados Unidos Entonces Dimitri Pol Yacov Allá A La Unión Soviética Y Maestro Ven Para Acá Sabemos Que Nos Estás Tracionando Que Estás Pasando Información Y Eso Fue En 1985 86 En 1988 Ese Ejecutado Con El Con El Típico Sistema De Ejecución Gris Perdón Soviético Que Es Un Disparo En Que Dicho Digo La Muerte Es La Muerte Y Una Ejecución Es Una Ejecución Pero Viéndolo De un Lado Humano Se Me Hace O sea No Vas A Ver Cuando Te Maten No Vas A Sentir O sea Un Solo Esparo Y Paz Exacto Cuando En Los Fusilamientos Pues Por Dar Ejemplo De Los Disparos ¿No? Porque Pues También Esas Muertes Grigas De Gas Y De La Inyección Letal Y De La Silla Eléctrica Son Muertes Así Muy Muy ¿Cómo se dice? Pues Si está Grotesco Muy Grotesca Grotesca Exactamente Esa es la palabra Alguien se está Chicharrando Sí Sobre todo La Silla No manches Y el Tipo Que está Recibiendo La Inyección Venenosa Que se está Retorciendo O O El Tipo Que recibe El gas Bueno Son Muertes Horribles ¿No? O sea ¡Pum! Listo Se acabó Se me hace más humana Que cualquier otro ¿Sabes qué? Hace Se me hace como dos semanas Tuvieron Hubo una ejecución En Estados Unidos Por la Que estaba un güey En el Death Row Y Estrenaron Un nuevo método De ejecución ¿Sí lo viste? Sí No lo vi Pero sí Sí leí un poco Sí que era como una cápsula ¿No? Que te vas quedando sin oxígeno Te vas quedando sin oxígeno Es que cada una Esas muertes son horribles Son Son O sea Es un ¿Cómo se llama? Como Como Un martirio Una No martirio ¿Cómo se llama? Pues sí Bueno Sufrimiento No causa dolor No causa dolor Eso es lo que No causa ningún dolor Pero El hecho de quedarte Es Pues es desesperante Es desesperante Más que los Porque no hay dolor Cuando te fixes No hay dolor Pues sí Excepto cuando te cuelgas Que si hay dolor Claro Sí, sí, sí Que es de las ejecuciones Favoritas De los países árabes Ah, sí El ahorcamiento Sí Exacto Entonces este fue Dimitri Poliakob Este Y Que para Estados Unidos Fue un gran Un agente Que les Generó muchísima información Y que lo sentían Como una Ellos decían que Era un tipo muy bueno O sea que Bueno en el sentido Que generoso Bondadoso Pues Porque También una cosa Que no quiso hacer Fue delatar Compañero Oh, órale Yo les voy a dar información Pero no voy a delatar a nadie Y él sí fue delatado Por un mismo Por dos Dos tipos gringos Uno O sea Y por dinero Nuestro siguiente Espía Es John John Anthony Walker John Anthony Walker O John Walker Como se le conocía generalmente Él nació en 1945 Este En Estados Unidos Él nació en Chicago Él fíjese que Él era un delincuentillo juvenil Y Lo le invitan Bien güey Te metes al ejército O Te metemos a la cárcel No pues quiero el ejército Y en el ejército No me digas Se involucró De tal manera Que estuvo Digo Subió Subió de De rangos Rápidamente Pero luego Él le llamaba mucho eso Que quería estar en la CIA Que quería estar en la CIA Que ándale Que le dieran chance Vaya Ándale pues Ándale pues Y total Lo meten Lo meten Este Lo meten a la CIA A la CIA Y Empieza a pensar Digo No empieza a pensar Sino que dice ¿Quién me puede dar Mucho dinero Por lo que yo estoy sabiendo? Porque lo meten A una zona Donde había muchísima información O sea No era El típico Gomito ¿No? Que estaba ahí No Este tenía muchísima información Entonces Él dice No le necesitaba Muchísima información Y era Era el tipo Ambicioso Y Entonces Él Decide ir con el GRO Y les dice Que él les puede vender información Y Este Les dice Y les pide un monto Más o menos considerable Y le dice No denme Doscientos cuarenta mil dólares Y yo les digo Yo les digo Este Información De los topos Que tenemos aquí Fue uno De los que denunció Precisamente A Oleg Gordievski Ah A Dimitri Perdón Sí A Oleg Gordievski Perdón A Dimitri Y a Oleg Gordievski Que vamos a hablar también De él Así rápidamente También Oleg Gordievski A ellos dos Entonces Este Pero Y vieron que la información Era correcta Entonces Pues empezó a Empezaron a suministrarle Dinero Y él A suministrar información De todo tipo ¿No? Ok Entonces Anthony Walker Vendió una tarjeta O sea Que la verdad No No sé cómo se les ocurrió A los gringos Haberle dado Ese Esa especie de llave De seguro Era una clave Para la comunicación La comunicación Entre los Entre las fuerzas navales Norteamericanas Entonces Fue Uno de los Peores años Que ha sufrido Estados Unidos Porque Nunca estalló Una guerra naval Entre la Unión Soviética Y Estados Unidos Pero si así hubiera sido Estados Unidos Se lo hubieran tronado Porque Gracias a esa información Los soviéticos Sabían inmediatamente Dónde estaba Cada submarino Cada portaaviones Cada destructor Cada cruzador Y él Prácticamente Se las vendió Así De inmediato Entonces Fue un gran daño Que Fue un daño Que hasta Este Caspar Weinberger Que Era el secretario De defensa Cuando Ronald Reagan Dice Que Es una pinche Catástrofe No sé qué hubiera pasado Si hubiéramos entrado En guerra Con estos Entonces Su madre Era Él También a su vez Involucró A dos de sus hijos A uno Que se llamaba Arthur Arthur Y a Michael Michael Jr. Y a su hija Laura O sea Y Pero primero Metió A un Como una especie Digamos Como alumno suyo Que se apellida Se apellidaba Whitney Whitney Ok Ese O Whitker No estoy bien Se llama Whitker Más bien Whitker Lo mete A ese círculo Y dice Sabes que tú Estás en este departamento Tú me vas a dar información Y me vas a ver Que le vas a ganar dinero Entonces Quiere involucrar A toda su familia Pero su hija Laura No No este No acepta Ella está embarazada Y él le dice No pues aborta Y le das a esto Y él le dijo No espérate Yo quiero Quiero tener a mi hijo Yo quiero ser Mamá Y ella se dedicó a eso Y entonces La La esposa Pues empezó a dar cuenta En 1976 Se divorció de ella Pero ella Ya había visto Que él llevaba documentos Y en algunas ocasiones Ella agarró el vicio Agarró el pisto Porque Deprimida Sola Y luego con los hijos Embarrados ahí Metidos también con él Y que uno de ellos Michael Jr. Trabajaba en el En el De este En el Portaaviones Nimitz No manches Y obtuvo la información O sea Toda la información Secreta del Nimitz La obtuvo Se la dio el papá Y el papá Sobremente Ah que bien el muchacho Que de hecho De hecho Este Bueno Vamos a continuar El comienzo Ella Ella denuncia Entre el FBI Pero no le hacían Muchota de casa Porque dicen Otra vez habló La vieja borracha De su marido Que anda vendiendo Información Hasta que efectivamente Un día se pone Súper peda Pero llama Y casi casi No sean pendejos Lo están Y empiezan A Empiezan Le siguen Y se dan cuenta Que sí Pero se dan cuenta Que es un anillo Es un anillo De Información De información Secreta Lo Empiezan Empiezan Por Ah Primero Les hacen El polígrafo A la A la Exesposa Y a su hija Laura Y ven que Las dos Dicen la verdad Porque ella Su hija dijo No no A mí sí me invictó Mi papá Pero yo no Quise entrar Entonces Entonces Ya Era ir Sobre De él Van Sobre De él Lo agarran Y pues Cuando van Por su hijo Al Nimitz Tuvieron que Escortarlo Porque si no Lo iban a matar A esos mismos Compañeros Porque sabían Lo que iba Sabía que iba El FBI Que era cabrón Y su hijo Michael Este Fue el que Aventó más Información Inclusive le decían Sabes que Sus propias abogadas Espérate Pero él se sentía Con mucho removimiento La verdad Se sentía muy mal Y el que Este Wittner Tiene cadena Perpetua Y Como cuatro O cinco Cadenas Perpetuas 360 años Va a tener Un chingo De cumpleaños Ahí en la casa Entonces Este Y su hijo Arthur También Condenado A A Cadena Perpetua Pero ahí Lo único Bueno Fue que Precisamente Este Este Walker John Michael Walker John Anthony Perdón John Anthony Walker Dice Por favor Saben que Mi hijo Yo lo metí Que es la verdad Por favor Todo lo que tenga Que Que Recibir Porque Él iba Él iba a recibir Unas Mucha Mucha Pena Mucha pena En la cárcel Pero dijo No Denme la cadena Perpetua De mi hijo A mí Y eso fue lo que Dicieron Ahora Estamos tratados Fue el único Bueno que hizo El cabrón Si yo no manches Pero transmitió Tanta información Que hizo un daño Y sobre todo Esas dos Esos dos Este Tanto El mito y Poliakop Como el Oleg Gordievski Este Oleg Dimitri Poliakop Como ustedes saben Fue ejecutado Ahorita vamos a hablar Sobre Oleg Gordievski Es nuestro siguiente Oleg Gordievski Este Él nació Él nació en 1938 A la fecha vive Él vive Ya tiene 83 años Pero Oleg Gordievski Este Empezó A A transmitir Para la FBI O sea Él empezó A pasar la información A la FBI Y Este Eh A la CIA También Pero Pero como digo Pero él Él se Se ingresó A través del FBI ¿No? Ya 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 Yo les quiero dar información Así O sea Él estaba defraudado Del sistema Y sí recibía Dinero O sea No sé cuánto No tengo la mención Pero sí recibía pago Por la información Entonces cuando Cuando los Este Soviéticos Cuando Este Walker Denuncia No denuncia Sino que da a conocer Que era uno de los topos Le Le Hablan Oye Venga Quiero echar una platicadita contigo Pero no le encuentran No encuentran Este ¿Cómo se dice? En 1900 Esto fue en el 85 No le encuentran La conexión Entonces Pero claro No lo dejan salir ¿Sabes que está prohibido Que salgas del país? Bueno De la Unión De nuestro paisote No puede salir Y Lo mantenían vigilado Para esto Él Él estuvo trabajando mucho Para el MI6 Ay güey Eso fue lo que se me pasó La El FBI Él empezó a trabajar en el FBI Pero Los Los soviéticos Fueron los que Los que se percataron De que De que Oleg Burbieski Estaba Como defraudado Del sistema Entonces Lo que no sé Es como se dieron cuenta Que él podía ser espía Yo Yo supongo Que sabían Que era un funcionario Que le dijeron Ay ¿Por qué no espías? No pues Yo soy espía Oye pues Entonces Pasan Nos información A nosotros Entonces El MI6 Empezó Lo 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 reclutó Al igual que A la CIA Pero al MI6 Le empieza a pasar Mucha información Y una de las De los grandes logros Que tuvo Burbieski Fue que En 1983 Había Una Una La OTAN Hizo su máximo Entrenamiento No entrenamiento ¿Cómo se llama? Una Si es como entrenamiento Pero Que simulan Como que va a haber Un ataque De la ¿Simulacro? Como Tipo Si es simulacro Pero tiene su Su nombre ¿No? Como tipo así Sí O sea Los entrenan Haciendo como En escenificación Y todo eso Exacto Si es eso Literalmente Eso fue ¿No? Pero La hacen En 1983 De una manera Muy Porque en ese tiempo Estaba Curiosamente Estaba A unos años más Iba a terminar La cortina de hierro Pero en ese tiempo Estaba De lo más caliente La La guerra fría Ahí está bien caliente ¿No? Ya no era tan fría Ya no era tan fría Yo creo que los años 70 Fue lo más La guerra tibia La guerra tibia La guerra tibia Entonces Pues ahí se empezó a calentar Oye pues está hirviendo esto ¿Cómo ves? Ay güey No me digas Entonces hacen una Un entrenamiento Que se llama Evo Archer Como arquero capaz O Evo Archer Ah Ok ¿Se dice Archer o Archer? Archer Archer ¿Verdad? Evo Archer Y entonces la OTAN Hace unas maniobras De simulacro Pues verdaderamente Que se Entonces la Unión Soviética Dice ¿Sabes qué? Se viene Se viene Esto se viene Empieza El pacto de Barsovia A prepararse Pero ya Entonces Gordievsky les dice A los del M Y le dice ¿Sabes qué cabrón? Los soviéticos creen Que los simulacros Los simulacros Que está llevando a cabo La OTAN Son reales Que sí va a haber Entonces Bájenle Rayitas A su entrenamiento Ajá Y luego Los de la OTAN Ya le bajan Y ya Los soviéticos Ah Como que sí Era un entrenamiento Ah sí Ah O sea Pero estuvo a punto Estuvo a punto De Ay pues ¿Cuántas veces No estuvo a punto De que dejaron De hacer guerra fría? Si no es por Algunos Hacen entre los mismos Espías ¿No? Como Este No Es que Entre Entre información También De no No crees Que tiene tanta Información Ajá Otra de las cosas Que les pasó Gordievsky Fue Ay no Perdón Este fue Este fue Precisamente Este Walker Que Los soviéticos Se dieron cuenta Que los norteamericanos Detectaban A los submarinos Por la cavitación Cavitación Es un fenómeno Que se da en hidráulica Que quiere decir Como cavidad Y que inclusive Daña mucho Todos los aparatos Sobre todo Las turbinas O las aspas Este Porque Al girar A veces Es muy común Que generen Como burbujas Esas burbujas Oxidan Porque es oxígeno puro Porque Al girar Están provocando Que llegue El agua A su punto de ebullición Inclusive Se descompone En sus dos En sus dos Este Molecule Digo La molécula Se descompone Entre los dos átomos Sí Entonces Entonces A través De ese sonido De cavitación Los gringos Sabían Donde estaban Los soviéticos Entonces Los soviéticos Crearon Un nuevo Sistema De aspas Para Para sus O de estas Propelas Para sus submarinos Para que nos detectaran Bueno Entonces Ya Este Gordievski Pues ya Se habían infiltrado Este Paul Walker Ya les había dicho Paul Yo Perdón John Anthony Walker Ya les había dicho Que era un topo Y estando ya En la Unión Soviética Él sabe que Sus días están contados Entonces Les dice a los Del MI6 Se pudo comunicar Porque Por ejemplo Lo que fue Poliakop Este Nunca supieron Que pasó Hasta después Supieron que lo mataron En la China Pero de repente Se les Desapareció Del radar A los de la OTAN Por llamar A todos los países Occidentales Sí No más Estados Unidos Entonces Gordievski Este Les dice Se puede comunicar Y dice Ya Ya me torcieron O sea Según ellos Ahorita me tienen Vigilado Pero la realidad Es que me van a agarrar Y me van a Ejecutar Entonces Hacía años Que el MI6 Había preparado Un sistema Para sacar A sus espías O espías Que favorecieron Al país Y que era Bueno Se lo voy a platicar Cómo sucedió Él se va Dice que se va a correr Pero yéndose a correr Se sube A un A un Este Tren Y lo lleva A la frontera De Finlandia En la frontera De Finlandia Se mete Este Agentes del MI6 Lo meten A la cajuela Pero afortunadamente O sea Eso no iba a ser así De fácil Sino que Una empleada Del MI6 En la Unión Soviética Estaba por dar a luz Entonces la lleva En el asiento De un lado Y Oiga que papel No mames cabrón Está a punto de dar a luz Acá mira Yo trabajo en la embajada Británica Ella también Mira Pero ella ya ya Está a punto de dar a luz Ábrele Sube la ploma Y sacan No manches Y lo sacan Y ya por A través de una serie De De cómo se llama De De cabildeos Ajá A los cinco años Saca a su familia Logra sacar a su familia Entonces este Durante un tiempo Inclusive En el 2007 Cuando fue El aniversario Del cumpleaños De la reina Isabel Lo nombran ahí ¿No? Como Como un gran Alguien que le había aportado Mucho a la Gran Bretaña Y el 2009 Este Específicamente En el 31 de octubre Creo Sí 2009 Se va a una cena Y el En el 2000 En el 2 de noviembre Del 2009 Se andaba muriendo Cabrón Entonces Pasó dos días En coma Y él dice Que lo trataron De envenenar No manches Y sabes que Esto es un veneno Que usan los Los soviéticos Y ya Ya los rusos Ajá Entonces este Pero él sí Él vive aún La salvó Y vive ahorita Tiene 83 años O sea Es sabido Que los rusos Soviéticos No perdonan Pues Así es Entonces no es imposible Que sí le haya pasado eso No No Y él dice que porque O sea Él Su mayor sospecha Fue porque Llegó una Mujer Rusa Y le dice ¿Lo puedo ayudar en algo? Y le empieza a hablar el ruso Entonces pues Se percató ¿Cómo sabía que yo hablaba ruso? O sea Ya estaba todo A punto de turrón No manches Pues sí O sea Él en ese rato No No se imaginó Si esta vieja ¿Por qué me ofrece? Perdón Esta Señorita ¿Por qué me ofrece ayuda? Y me hablan ruso Para que me sienta Como muy familiarizado Pero bueno Ya pasaron las cosas Y afortunadamente Sobrevivió Y Ahorita vamos a hablar Sobre un tipo Que se llama Aldrich Ames Aldrich Ames Este Él nació en 1941 Aldrich Ames Fue Otra Fue Otra De las personas Que junto Que junto Con este Walker Ok Denunció O sea Fue simultáneo Poliaco fue denunciado Por los dos O sea Fue más bien ¿Cómo se dice? No denunciado Sí Señado por los dos Pero Aldrich Ames Empezó Él era Él era militar Era policía Pero estuvo en la policía Empezó a trabajar En el La CIA Y En 1960 Desde 1967 Se acercó Con el GRU Y a decirles Oigan Pues yo tengo Tengo buenos Secretitos Que decirles ¿Cómo ven? Ah Entonces Él En 1980 Él empieza Ya Ya emitir Para los Soviéticos Y Pero él Él era una de esas personas Que Por ambición Porque él quería ganar Mucha lana De hecho Él empezó a tener problemas Financieros Fue cuando dijo Ah ya sé Voy a vender Voy a vender Información Y entonces Él se casa Con una mujer Que se llama Nancy Que era su compañera En la CIA Pero Él En 1983 Lo mandan A la embajada Norteamericana Perdón Mexicana Este La embajada Norteamericana Pero en la Ciudad De México Ok Y ahí Conoce a una Colombiana Que Ella se llama Se pide a casas La señorita Casas Bueno Llega Se divorcia De Nancy Y se casa Con ella Pero resulta Que esta señora Pues también No nació Para pobre Le gusta todo lo bueno Como dice la canción Entonces Él Empieza A A Dar más Información Más Sensible Y empieza Y Él es el que ha ganado Más de todos Él ganó 4.2 millones De dólares Ay wey Pero A través de denunciar A muchos Agentes Igual que Walker De la CIA También Que de repente Se les desapareció Del mapa De la CIA Y fue porque Los agarraron En Rusia Y los ejecutaron O sea Vendió A sus amigos Literalmente Por eso 4.2 millones De dólares Es el que más ha ganado Pero denunciaron A sus amigos Valiéndole madre Valiéndole madre Que los mataron Y que Le valía madre Ay no Pinche vato Pinche vato Puerco Entonces Este Bueno Ahí lo descubren Debido a que Pues traía un carrazo Con el sueldo Que tenía De la CIA Y resulta que Traía un carrazo Último modelo Un Lamborghini Compró una casa De 400 mil dólares Este La No no Y la mujer gastaba Bueno La mujer colombiana Mi esposa No no También compraba Y las compañeras De la CIA Decían Oye ¿Cómo compra? Digo Esas cortinas Que ella compró Yo las estoy pagando Voy a durar tres años Pagándolas Y él las pagó Así Mira Billete tras billete Entonces Lo empiezan a investigar Por ahí Y lo Hasta que Lo toman A ella le dieron Cinco años Y a ella le dieron Cadena perpetua Y él actualmente Está Está recluso Veintitrés horas Del día Veintitrés Nomás tiene una hora Para agarrar aire O para ver el sol O lo que sea Su madre Y está en una prisión Que se llama De alta De alta seguridad Que se llama La ADX Está en Virginia Y este Es una prisión O en Sí creo que está en Virginia Bueno El caso es que es una prisión De la más alta seguridad Y ahí se encuentra El recluso Este Este puerco Porque O sea Vender a tus compañeros Por dinero O sea No mames La neta No sé si De máxima seguridad Es como lo que Adecuado para él Porque se me dicen Como eso Para violentos Exactamente Para gente muy violento O sea Él es un culero Pero no es violento Pero yo supongo Que es una manera De tenerlo totalmente Porque son prisiones En las que Detienen Totalmente Aislado Son de las que tienen Un aislamiento absoluto Entonces Yo supongo Que es como para decirle De aquí no te puedes escapar Ni aunque venga El ejército Ruso A querer Te sacarle Chingas Porque él inclusive Todavía Este Vendió Vendió Secretos Cuando ya Se había acabado La La guerra fría La guerra fría Entonces A Rusia Híjole Vamos a Nosotros No lo voy a leer Aunque está interesante Porque Nosotros No lo voy a leer Era hindú Pero Él 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 se mete A trabajar A la empresa Norto En 1968 Es la que creó El avión invisible El bombardero invisible Ajá Y eso Él participó Y él Le vendió Esa información A China De tal manera Que China Por ejemplo Sus aviones Casa Este El famoso Shenzhou J-U-20 Es un avión Que es capaz De ser invisible Hasta el radar Gracias a la información Que le vendió Tenochir Gowadia Que actualmente Está prisionero También En la prisión De alta seguridad ADX Pero Él En 1935 Va a salir Si es que sigue vivo En 2035 En 2035 Si es que sigue vivo El siguiente Que les voy a hablar Es Robert Hansen Robert Hansen Nació en 1944 Robert Hansen Ha sido También Uno de las Peores espías Que ha tenido Bueno Les voy a leer Esta parte Donde Donde Suspiración Fue descubierto Por el departamento De justicia Como Posiblemente El peor Desastre de inteligencia En la historia De Estados Unidos Él Desde 1979 Se ingresó A la 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 Él Él estuvo Él estuvo Teniendo una Suerte Porque Cuando Le estaban Llegando Por así decir Este Lo estaban A punto De detectar Él Él Había Había un tipo Que se llamaba Félix Bloch Que lo estaban Acusando De De ser espía Para la Para la A la Para la Perdón Para la GRU Pero no Tenían Pruebas Y él Avisa A la GRU Que lo Están Investigando Entonces Este Y este Robert Hansen Si se acuerdan De ese Nombre Robert Hansen También era un Asesino serial Fue el Que El que Mataba Mujeres Que las Cazaba En Alaska Mató Treinta Sí Con razón Que John Douglas Estuvo Investigando Ese caso Él es el Robert Hansen También igualito Pinche nombre Ya hay que detestarlo No hay que tener Confianza Alguien Fue Robert Hansen Te quiero Vendrán No Vete La Sabe Que Ya se No Entonces Este Robert Hansen También También Él Este Informó Tanto de Gordievski Como Poliakop Y A su vez Denunció También Agentes De la De De la KGB Dentro De la CIA Y De la CIA Dentro De la KGB O sea Este No No Perdonó Y No Recibió Tanto Como Como Este Ames Pero También Le creó Muchísimo Daño A Estados Unidos Porque Muchísima De la Información De De Tecnología Nueva Él La La Estuvo Pasando Pasando A la Unión Soviética Y Todavía Cuando Termina La Guerra La Guerra Fría Él Le siguió Pasando Le siguió Pasando A Rusia ¿Dónde Dices Que Trabajaba? O sea ¿Cómo Tenía Esa Información? En la CIA O ¿Cómo? Ah O sea Él Estaba En la CIA Él Estaba En la Ahí Tenía Ok Él Tenía Esa Información De La De La Misma CIA Y Y Este Él 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 Tuvo La Suerte De Llegó Un momento Que Sintió Como Que Le Estaban Pisando Los Talones Y Le Paró Un Año Pero Vio Que Como Dicen Ah No All Clear All Clear All Clear Y Le siguió Entonces Y Cuando Lo Agarran Cuando Ya Se Percatan De De Que Es Espía Todavía Todavía Tuve Descara Decir Oye Ya Se Habían Tardado Lo Agarran Lo Meten A prisión De altísima Seguridad Cadena Perpetua Pero Él Tenía Cadena Perpetua Pero Falleció En 2023 Él falleció De cáncer De colon O sea Tenía cáncer De colon Y un día Amaneció Muerto Sí Porque Ese es Muy agresivo Así es 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 Y Este Él Tenía 79 Años Y Por último Última Melita Norwood Esta Voy a Hablar Rápidamente Melita Norwood Fue Una Espía Ella Estuvo En el Partido Comunista En la Gran Bretaña Entonces En los Años Treinta Le Invitan A Trabajar Para Para La GRU Oye Y Ella Siempre Fue En una En una Fábrica Que se Amaba De Metales No Ferrosos Entonces Al estar En los No Metales No Ferrosos Pues Obviamente Estuvo Involucrada En Tiempo En Lo Que Era El Uranio El Plutonio Y Esa Información Ella La Estuvo Pasando En Unión Soviética Duró Años 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 Dando Y Nadie Suspechaba Porque Era una Secretaria Así Como Muy sencillita Pues Nació Ella Nació 1921 Perdón Les pregunto Ella nació En 1912 Qué curioso Otra vez 1912 Bueno Pues Entonces Ella Estuvo Pasándose Información Y Lo Hacía Sin No Quería Dinero Ella No Le daba Nada Ella Pasaba La Información Que Se Pudiera A ver Para Que Le Sirve Esto Muchas Cosas Se Serían Muchas Cosas No Tanto Pero Ella Estuvo Pasando Información Y Fue Descubierta Hasta El Año 2009 Hasta El Año No Perdón En 1999 La Descubren Y Perdón Si Fue En 1995 Descubren Como Ella Participó Pero Ella Estaba Estudilada Entonces Era una Viejecita Una Viejecita Falleció En 2005 Y Este Y Fue En 1999 Cuando A Través De De Una serie De Una Publicación De Un Ex Espía De la GRU Y De La KGB La Nombra No Manches O sea Por eso Supieron Que Había Espíado Toda Su Vida Y Ella Ya de Viejita No Ya super Bien Viejita Ella Fallece En 2005 Y Pues Como La Iban A Meter A La Cárcel Si Era Una Anciana Hay Una Película Que Se Llama La Espía Roja Creo Que Salió En El 2018 2019 Donde La Intérprete Es Esta Tench Tench Judi Dench Judi Dench Judi Dench La Que Interpretó A La Reina Isabel Ajá No Si Si No No Perdón La Reina Victoria A La Reina Victoria Cuando Ya Había Fallecido Cuando Tenía Este Sirviente Indú Que Que Ella Le Llegó A Tomar Mucha Presión Abdul Y Ella Interpretó También Como Al jefe Al jefe De Ella Ella Era Jefe De Este Del 007 Ah Si En Una Película Donde Destruyen Las Oficinas Con Daniel Craig Con Daniel Craig La Penúltima O La Última Película Donde Sale Daniel Craig Entonces Ella Era su jefa Porque muere Ahí en la película En esa película Y pues Estos son Hay más Y Hay mucha Información Acerca de los Que traemos Pero Pues El tiempo Ya ven Que es nuestro No es nuestro Enemigo Al contrario Es nuestro Amigo Pero Se consume Así de fácil Y Este también Es nuestro Último capítulo Sobre espías Lo cual Les agradecemos De los libros Pues ya una vez Traje aquí Un buen Puño De libros Donde Dije Estos libros Es donde Se puede Encontrar Estas Información Este Pero de Todo Rubí Se los va Se los va Proporcionar Ahí Y Pues Ojalá Les haya gustado Pues también Este Hubo Varias mujeres Que hicieron Espionaje Que también Pues Una Una vez Mencionamos Un espía Israelí Que vivía En el Líbano En nuestros Capítulos Del Mossad Este Mencionamos A A esta mujer Vimos un amplio Panorama Sobre Sobre su vida Y cómo Cómo hacía Llegar Información Sí Pues también De los Rosenberg Que eran una pareja Los Rosenberg Pero pues son Muchos Los Rosenberg Mira De hecho también Tenía en la lista A este ¿Cómo se llama? A este chavo Muy Muy Que sacó Una reciente Reciente Información Pero no Es espía Él lo hizo Porque Lo hacía Pues Lo hacía Como porque Tenía un deber Con la Con la humanidad De darles Esa información No sé Pues pero Ah Juliana Sánchez El otro Ah no sé Nomás Ese es el güey Que me sé Pero sí O sea Pues hay Hay muchos Si nos faltaron Ya ustedes dirán Si después quieren Ya más adelante Que saquemos otro Y a lo mejor Si nos quieren Decir así De que no Pues me gustaría Que hablaran De tal O de tales O algo así Pues estaría Interesante O sea Para saber Solo si ustedes Quieren Pues si les quedó Ahí la espinita Y lo podemos hacer Más adelante Pero pues ya Tenemos muchos Muchos espinas Se puede hacer Un capítulo completo Sí Pero pues ya No queremos saturarlos Porque ya pues Literal ya Va a ser un mes completo Hablando de puro espionaje Entonces Ya también O sea No nos la vamos a mamar Ya Si ustedes quieren Se hace Y si no Pues seguimos adelante Ya chole Sí Entonces bueno Vamos a pasarnos A los saludos Rápido El primero es para Ale Aparicio Ella nos manda Saludos desde Italia Órale Chingón Saludos Órale Gracias por tus saludos Si se dice Chao Chao Pero eso es adiós ¿Verdad? Sí No sé cómo se diga Hola Bueno Buongiorno Buongiorno Ajá Buongiorno Hasta Italia Ale El siguiente es para Diana Hernández Ella dice que Duró tres días Escuchando uno de los Episodios de Asesinos Porque le regresaba Mucho No sé si No sé si era porque Quería volver a escuchar La información O porque se perdía Sí Se perdía O a lo mejor yo Decía unos datos ahí Todos Medios Medios Trabalenguados Y pues A ver A ver ¿Qué dijo usted compa? Otra vez Y otra vez Hasta que le entienda No sé Pero pues Muchas gracias Parece que en general El comentario Era positivo Entonces Ojalá te hayan gustado Y te hayas llevado Información chida Diana Un abrazo El siguiente es para José González Dice que nos encontró Apenas Y pues Que somos una joyita Escóndida Que le gustó el formato Y se va a entrar Más episodios Entonces Bienvenido José Bienvenido Ojalá que aquí sigas Ojalá sigas Por siempre Por siempre que Por siempre que estemos Sí Ándale Y gracias por manifestarte Aquí en los comentarios Y el último es para Isa Monreal Dice que aprendió mucho En el episodio De cómo piensa un asesino Oh genial De eso se trataba Exacto Y pues más sabiendo Que hay muchos podcasts Que hablan como de esos temas Pues qué bueno Que el de nosotros Se aportó algo nuevo Pues que te hayas llevado Algo Pues información fresca Por así decirlo Entonces bueno Pues estos fueron Nuestros episodios Sobre espionaje Nos vemos la próxima semana Que más seguramente Será con algún episodio De ciencia Porque ya toca ¿Verdad? Sí Este Hubo un espía Bueno Este espía Que les dije Walker Que dejó una vez Una caja Con Cientos Cientos de documentos Sensibles Entonces Este En el emoji Ponen como una Cajita de regalo Ah ok Porque Esa era una manera Muy típica De los espías De dejar Un regalito Una cajita X Y señalarla De una forma indirecta Donde estaba Donde la ponían Encontrar Muy bien Entonces El emoji Va a ser la cajita De regalo Y pues nada Los queremos mucho Nos vemos el próximo episodio No se olviden De suscribirse Compartir Darle like Para ayudarnos Con el algoritmo Sale Nos vemos Hasta luego Hasta pronto Y recuerden Prohibido dejar de aprender ¿Qué es lo que se va hacer? ¿Qué es lo que se va hacer? No se va a hacer Llegal